Bienvenidos a Noticias 24-7. Gracias por estar con nosotros, amigos. Ignacio Peña es músico, cantautor, director creativo, creador de contenido y orador en diversos temas sobre tecnología y sus aplicaciones a la educación. Además, en el 2015 se fue nominado para dos premios Emmy, ganando uno por los documentales de cortometraje de WIPR Televisión llamados ¿Por qué conmemoramos? Y a él le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24-7. Gracias por estar con nosotros. Un privilegio. Quiero felicitarte por ese logro alcanzado, por el esfuerzo que conlleva lograr este objetivo y sobre todo porque sigues laburando y seguimos viendo tu trabajo a través de nuestra pantalla. Sí, es una alegría y en realidad es una bendición y un privilegio poder documentar estos eventos puertorriqueños que no hay tanta documentación moderna así más nueva y ahora trabajamos en esa segunda serie que se llama Soy de una raza pura y es realmente algo que coge muy en serio poder documentar estas vidas que no conocemos tanto para que la gente las pueda conocer. Es interesante, por lo demás, cuando la gente observa, cuando nosotros todos observamos el trabajo que realiza y permite que entremos en la vida de cada uno de estos seres humanos que trazaron, marcaron, dejaron huellas, hicieron tanto por Puerto Rico para poder significar lo que somos hoy. Sí, seguro. Todo eso es lo que cuando conocemos la historia de esta gente pues ahí es que todo coge sentido, conocer la historia de ellos es lo que nos ayuda a darle valor y estas personas que trabajamos ahora mismo no son tan conocidas, son importantes pero no hay mucho de ellos en internet y es bueno que hagan una entrada en internet y que se puedan tener ahí como referencia. Como parte de nuestra idiosincrasia siempre es pertinente ¿verdad? Y yo creo que la recomendación y tú lo estás haciendo a través de lo que estás proyectando es conocer un poco más sobre nuestro antepasado, sobre los que trazaron pues el camino y soy una raza pura, ¿trae un poco de eso? Sí, básicamente es eso en esteroides, ¿no? Las personas cuyas historias estamos contando son personas que hasta los más que saben, muchos de ellos no los conocen, son gente que están bien enterradas en el baúl de los recuerdos de la historia de Puerto Rico y eso es una de las cosas que a mí me atrae mucho porque la información es como todo, ¿no? Mientras menos, mientras más escondida sea, pues hay más drama, ¿no? Y hay más misterio, aunque eso le añade un poquito de mystique, ¿no? Sí, que es lógico. Y poder recibir esto de una manera, bueno, utilizaría esta palabra por digerible, manejable, que la gente cuando lo ve lo disfruta porque la forma que se lo comunica pues es claramente expuesto. Sí, yo le digo resonante. Básicamente es poner, es lo que llamamos emocionalizar, poner en motion, emotionalize, información y ponerle música y ponerla en movimiento, coger esas imágenes viejas y dar un tratamiento más nuevo y ponerlas a una velocidad que se parezca más a la velocidad que vivimos hoy en día. Ignacio, todo este conocimiento y toda esta experiencia que tú tienes como cantador, director, músico, creativo, todo esto se entremezcla a la hora de crear estos trabajos, tanto el premiado como el que está corriendo. Totalmente, sí. A mí, yo vengo de la música, yo soy un cantador y como vengo de rock and roll, a lo mejor desde pequeño tuve que sobrefilosofar el rock and roll, romperlo para entenderlo a nivel molecular y me di cuenta que las mismas cosas que yo usaba, las mismas reglas que yo usaba para hacer melodía, los mismos principios, ¿no? que manejan la música, hay principios parecidos, ¿no? En las artes gráficas, en las visuales, en todas esas. Entonces, cuando uno puede verlo desde ese punto, pues puede aplicar todo lo que uno sabe a cada uno de ellos. Pues estamos muy satisfechos de conversar contigo estos minutos, reconocer una vez más por qué conmemoramos este valioso detalle de poder destacar el trabajo que realizaste y sobre todo lo que va encaminado a través de este otro nuevo proyecto, que la gente lo pueda disfrutar y lo pueda hacer parte de eso. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Siempre a tus órdenes. Gracias por ser parte de WIPR. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.